En este vídeo vamos a ver los tipos de calificación. Tenemos que recordar que dentro de las actividades de recursos, las actividades son aquellos elementos en los que hay una interacción activa por parte de los estudiantes, como puede ser una tarea, donde mandan un trabajo, donde puede ser un foro, donde publican una reflexión, una opinión, pero la calificación de cada uno de estos elementos no siempre es igual. Vamos a encontrar actividades las cuales no se puede calificar, como puede ser el caso de elección de grupo, donde vemos que no hay una opción de calificación. Nos vamos a encontrar casos donde la calificación viene muy limitada, como puede ser el caso del cuestionario, donde en la configuración del mismo vemos que simplemente podemos jugar en la categoría del mismo, la calificación va a aprobar intentos permitidos, métodos de calificación, pero ya está. Aquí, por ejemplo, no vamos a poder usar escalas y la opción de no puntuar, sino que en los cuestionarios siempre se va a usar una puntuación numérica. Esa puntuación se va a indicar en la pantalla de editar las preguntas del cuestionario. En la pantalla de editar el cuestionario, que es donde incorporamos las preguntas, ahí tenemos una casilla con un valor, puede ser de 0 a 10, o de 0 a 15, o de 0 a 100, pero sería un valor numérico, pero en el cuestionario ya vemos que las opciones están, son reducidas. Y nos hemos encontrado otra serie de actividades donde tienen un módulo común, que se llama el módulo de calificación, por ejemplo, el rosario de calificaciones, donde este módulo va a ser bastante similar. Es decir, podemos indicar un glosario donde se van publicando varias definiciones o fichas del concepto que sea. Como se pueden publicar varias, tenemos que elegir si se califican por la media, por el número de valoraciones, vamos a decir que es el promedio. Y al activar ya una de estas, en este caso, promedio de valoraciones, ya nos aparece este bloque que es común a muchas de las actividades, donde aquí sí podemos jugar con que esto no se va a puntuar, que se va a usar una escala o que se va a usar una puntuación, junto con otra serie de opciones también comunes. Estas opciones, pues son las más habituales en las actividades, estas opciones de calificación. Por ejemplo, si me vengo a una base de datos, vamos a calificaciones, lo mismo. Oye, en una base de datos también podemos permitir que se entreguen varias fichas por parte de los estudiantes. Entonces, tenemos que decir, pues, qué tipo de consolidación de la calificación vamos a usar. Vamos a decir que sea un promedio y nos sale una serie de opciones equivalentes al caso de glosario. Si por otra parte venimos a Tarea, que es una de las actividades más utilizadas del aula virtual, buscamos las opciones de calificación y vemos que ya directamente no tenemos consolidación, puesto que en la tarea se hace una entrega. Es verdad que esa entrega puede que guste varios ficheros, pero bueno, es una entrega, por eso no tenemos esa opción de consolidación. Pero tenemos de nuevo las opciones de, oye, pues no se va a puntuar, se va a actualizar una escala o se va a usar una puntuación. En el caso específico de la tarea, que vuelvo a repetir, es de los elementos más utilizados con diferencia del aula virtual y de los más flexibles y de los que nos dan más juegos, pues, además de la puntuación directa, que puede ser escala y puntuación que va a ser la que se ve reflejada en calificación, a la hora de generar uno de estos valores, podemos elegir un método de calificación que puede ser la simple directa, que sería tal cual, pues si es escala, indico el valor de la escala y si es puntuación, elijo el valor de la puntuación, o también puedo elegir la opción de guía de evaluación y la rúbrica, que en ambos casos nos permite profundizar en la evaluación, estableciendo criterios, los rangos de cada uno de sus criterios y algunas otras opciones. En siguientes vídeos vamos a ver, tanto específicamente la calificación de foros, la calificación de tareas y para el caso de las tareas, pues vamos a ver también estas dos opciones de guía de evaluación y de rúbrica.